Hoy cantamos el cantón por todos los baños Hoy con el día de tu santo, yo te canto, madre mía, hoy con el día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy con el día de tu santo, yo te canto, madre mía, hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, yo te canto, madre mía, hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía, hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía. Hoy con el día de tu santo, madre mía.